Cuando me fui, intenté mirar atrás Sentí en tu cara la derrota viendo mi seguridad Como tú eres tú, que no se puede acostumbrar A no tener nada de mí, a no mirarme nunca más No lo superas, por más que quieras Yo sé que tratas de olvidarme y no me voy de ti Porque más podrás acostumbrarse a estar sin mí No lo superas y aún me esperas Todo termina por tu orgullo y no pedir perdón Espero que hayas aprendido la lección No lo superas, te falta mucho por llorar Estar sin mí nunca te vas a acostumbrar